Sientes que al estar lejos de tu hogar Muchas cosas hay que replantear En alguien muy distinto te has llegado a transformar Te vuelves a encontrar y buscas amistad En la gran ciudad quieres comenzar con serenidad Y lo que ayer iba al revés más claro que aguantes Te vuelves a mirar, te empiezas a reencontrar Por la vida más seguro y decisivo Pero menos mal que acabarás perdido Perderse no es ningún error A veces es dolor Te vuelves a buscar Te empiezas a reencontrar Te empiezas a reencontrar